Bueno, bueno, bueno. Creo que el vlog de hoy os va a gustar mucho porque es algo que suelo hacer y no a la vez. Me voy a la Fashion Week, me ha invitado L'Oreal, voy a ir con Vero de Yoscoco que me encanta y vamos a hacer varias cositas que creo que os van a interesar bastante. De momento estoy esperando a un coche que me venga a buscar para llevarme al quinto pino donde está Ifema y os voy a enseñar el outfit que he elegido, a ver qué os parece. Bueno, esperad, os voy a quitar el tendedero. Que el glamour siga todavía en mi canal. Me he puesto estos pantalones que me los compré en las rebajas de hace dos años en Zara y creo que es la ocasión perfecta, no lo sé, no la había estrenado hasta ahora. Luego me he puesto unos botines con tacón pero bajitos para ir cómoda. Una camisa en rollo así, ¡oh! Soy oficinista. Y luego me he puesto estos pendientes que son de Lavani y ya está. Un rollo así casual pero no sé, los pantalones creo que le dan un rollo súper chulo, ¿eh? Me encantan. Parece una torera, ¿verdad? Estamos aquí, estoy con Vero y aquí está Leti que nos está haciendo un tour de todo. Estamos ahora en la sala aquí de L'Oreal donde tienen sus maquillajes y hacen producciones y cosas chulas y nos han dicho que nos van a dejar maquillarnos con un producito y estamos muy emocionadas porque... No necesito, urgentemente. No, no necesita. Estamos en el stand nuevo de L'Oreal. Mirad, es una pasada porque es nuevo. ¡Ay, me encanta! Tía, mirad, parece... Es una ventana total que parece París. No, en serio. En el vídeo ahora mismo parece que estoy en París. ¡Qué fuerte! Y bueno, estamos aquí. Este es el stand que tiene L'Oreal en la Cibel Espacio. Y es totalmente nuevo. O sea, no sé si habéis estado alguna vez, pero antes era abierto y era mucho más pequeño. Ahora tiene más privacidad, más tipos de zonas, nos han enseñado los productos, hemos tomado algo. Y ahora van a probarnos unos nuevos productos de Estilista, de L'Oreal, que huelen súper bien. Son para el pelo, para crear movimiento y todo eso. Y tengo muchas ganas de probar el amarillo. A ver qué tal. Está ahí, estoy mirando porque es todo ese stand y tiene una pinta genial. Y aquí está, pero... Ah, ahora vamos a ver un destile por el backstage, que os lo voy a enseñar porque me encanta. Solo he visto uno una vez y me encantó verlo por el backstage. Y a ver si nos pueden llevar al backstage también de L'Oreal para maquillarnos un poquito. Que antes nos han echado unas fotos y tal. Y me encantó. O sea, me han visto antes con el pelo que ha venido. ¡Wow! Parece que tengo el triple de pelo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Lo que me han hecho es, me han echado este producto que es el de Stilis de Ondas Surferas. Y luego me lo han marcado y me lo han dejado secar con el producto. Y después de haberlo marcado con la tenacilla. Luego lo deja secar, lo mueve y se queda así. Y flipo. Y luego también me ha echado un amarillo por la raíz para darle volumen. ¿Letty? ¡Letty! Para gustar las gracias. ¿Qué es este? ¿Qué huele? Me encanta. Mira, está aquí que se lo está echando a Vero también. No, nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mirad! Son cócteles de Fonbella. Son muy monos. Estamos yendo, nos está contando Leti, estamos yendo al Backstage de L'Oréal y está muy guay porque hay dos clases de pasarelas. Que yo no lo sabía. Hay una que se llama la de París. Bueno, tiene nombre, ¿no, Leti? Mercedes y Berta. Mercedes y Berta. Una es más parisina, que se le llama y otra más de estilo Nueva York. La de París es Lisa, no, la de París tiene tarima y la de Nueva York no. Y no lo sabía ahí, ¿eh? Es interesante, ¿verdad? Secretos. Y bueno, este es el backstage de L'Oréal. Que ya veréis, me encanta, es súper luminoso. ¿Puedo pasar? Sí. Mira, parece un lugar como de estrellas. Y aquí tienen todos los productos. Y aquí peinan y maquillan a las modelos. Me encanta, yo quiero como un espejo así para mi casa. Sí, un love. Chicas flipad. Aquí están todos los sitios de prensa. Y ahí en plan para revista de Rusia, de Qatar, Dubai, Corea, China. Una pasada. Portugal, Italia y México, pone ahí, ¿no? Sí. Esto es Vogue de Italia. Oh, madre mía. Flipante, ahí está Alemania. Yo quiero dedicarme a esto. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí movemos a Sirviati. Oh, y ojalá, nena. Estamos en la front row de... del desfile de Aníbal Laguna, que va a empezar en nada. Y creo que me va a encantar porque tiene rollo y inspiración oriental. Está aquí, pero conmigo, que está muy motivadísima. ¡Motivadísima! 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 ¡Suscríbete! Música Mirad a quien tengo aquí, a que dos bellezas Pero de arancha que me la acaban de encontrar Estábamos en el mismo desfile Ya lo sé, estamos aquí con Oscar Que por cierto, me hacía chocarte mi pueblo Sí, 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 soy de un puertollano Y se encarga del pelo y maquillaje De todas las modelos y de L'Oreal Entonces va a estar aquí conmigo Respondiéndome algunas preguntitas así de relámpago Y creo que os va a gustar, así que Va a ser divertido, ¿no? Tienes que responder muy rápido Lo primero que se te hace por la cabeza, lo primero que te guste, ¿no? Genial Entonces, vamos a empezar Blanco o negro? Negro Tacones o potencia? Tacones Waves o liso? Waves Tinta labios o máscara de pestañas? Máscara de pestañas Esta a lo mejor es más comprometida Pestañas con tintas o naturales? Naturales Además ahora hay una máscara de pestañas de L'Oreal, X-Fiber Que efecto pestaña con tintas Bueno, pues esa la quiero probar yo, ¿eh? Esa la buscamos y te la damos Pues nada, eso ha sido todo Gracias Espero que no ha sido muy mala, ¿no? No, no, no Ha sido buena Sencillo, sencillo Me alegro ¡Vale! 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 Yo estoy aquí que me he colado en la producción de L'Oreal Y he dicho Oye, mira Estoy viendo todos los producitos ¿Me podéis retocar un poco? Y ahora va a venir Oscar Que está aquí hablando por teléfono Y me va a poner cositas Os voy a poner Os voy a decir lo que me pongan Creo que me va a poner un poquito de labial Que si no yo parezco que tengo cara de muerta De esta forma es que llevo aquí desde las... Llevo despierta desde las nueve de la mañana Y ya esto no puede ser Bueno, Silvia, por favor Hay que retocarte Hay que retocarte Hay que retocarme, por favor Arreglame la cara Venga, vamos a poner el Le Blas ¿Le Blas? Vamos a poner Le Blas de L'Oreal ¿Lo enseñamos? Sí, lo enseñamos Mirad Ese es Este es el color 145 Vale ¿Y ese tú crees que con mi piel? Ese con tu piel va perfecto Vale Vamos a poner unos toquecitos Y esto me encanta Que me maquillen Me relaja muchísimo Ay, ¿por qué no probamos y ponemos también los iluminadores? Ay, vale ¿Los tienes aquí? Hombre, claro, bien de shine Sí, sí, sí Que hoy no me he puesto por la mañana He ido corriendo Me voy a poner iluminador Pues venga, a brillar se ha dicho A ver Es en stick y son de infalible Infalible, vale Este, por ejemplo, es el color 140 Natural Rose Vale Vale Entonces, se da así Justo aquí Sí Y lo aplicamos con los deditos Y a brillar se ha dicho ¿Se nota? Aquí, aquí, mira Silvia, por favor Vamos a hacerlo con el otro lado Vale Guau, me encanta Guau, me encanta Oye, esto da un toque a la cara A brillarse Claro Guau, me encanta, me encanta Y qué mejor Quería poner un labial rosa Sí Con brillo Con brillo Huele súper bien Claro Porque es los nuevos tonos tropicales Mirad Tiene este packaging por si lo reconocéis Te lo voy a abrir ¿Qué tono es? Este es el 465 465 Se llama Color Rich Shine Color Rich Shine Me encanta, sobre todo el olor y la textura Bueno, y el color también Muchas gracias Nada ¿Ya estoy guapa para el próximo desfile? Sí Muchas gracias Nada Estamos ya en el último desfile ¿Qué es el de Agatha? 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 Me encanta que hayan puesto el mismo tío Lo que es el de Agatha? Chico ¿Qué es el de Agatha? ¿Qué es el de Agatha? ¿Qué es los de Agatha? Y es que el amor No puede ser por siempre a nuestro lado Y es que el amor Último desfile de la jornada Tengo aquí detrás a André Es el de Nuyos Y ya después de eso me voy a casa Que lleva aquí toda la jornada Bueno chicas Como veis estoy ya en casa Ha sido un día muy intenso He estado con los chicos de L'Oreal Todo el día Y la verdad es que me lo he pasado muy bien Y como habéis visto he ido a todos los desfiles O si no todos, casi todos de hoy He estado un montón de rato en el backstage Espero que hayáis disfrutado todo lo que os he enseñado A mí me encanta poder compartir esto con vosotras Y no sé, creo que está guay Es como la parte de detrás De todos los desfiles y todo Y nada, ahora mismo me estoy desmaquillando Porque es muy importante desmaquillarse antes de irse a dormir Siempre lo digo y quiero que toméis conciencia de ello Y nada Desde aquí y con estas pintas maravillosas Con mi pijama y mi bata Quiero darle las gracias a todo el equipo de L'Oreal Porque se han portado genial conmigo Me han tenido entre algodones Han sido muy majos Y la verdad es que es un equipo muy guay Y me encanta siempre estar con ellos Así que desde aquí os doy muchísimas gracias Por darme esta clase de oportunidades Entonces pues nada Que voy a terminar de desmaquillarme Y me voy a ir ya a dormir Que es hora Que ya son las 12 o así Así que nada Espero que os haya gustado mucho este día conmigo Recorriendo la Fashion Week de Madrid Y nada Nos vemos en muchos más vídeos próximamente Y ya está No me enrollo más Que soy muy pesada Y seguro que se me ha hecho muy largo Como todo Que os quiero mucho Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Buenas noches Chao